La deferencia de atendernos, el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, Eugenio Mario, saludo, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias, te recuerdo. Se entrecorta un poquito, a ver, probemos de vuelta, Eugenio. Hola. Sí, ahora lo escucho bien. ¿Me escucho? Estoy en mi mano de... No, se entrecorta. Se entrecorta la llamada, Eugenio. A ver si me puede llamar a producción en otro teléfono. Ahora está bien, ahora está bien, ahora se normalizó. Bueno, Eugenio, también estamos tratando de incorporar a Adrián, que también hay un problema con las líneas, pero entre tanto, ahí tenemos Píparo, no va a ser, ahora va a ser Osvaldo Jordano, que es secretario de Hacienda de esto es una cuestión política, un toma y daca por el resultado positivo que tuvo Emilio en Córdoba, o en alguna medida también podemos decir que voy a llegar a ser un buen administrador del ANSES, y en definitiva, no creo que dependa de él, dependerá de la política económica, está mencionado Luis Caputo como Ministro de Economía, y la línea que acaba de bajar desde ayer mismo, se gasta lo que ingresa, y recién lo charlábamos con Víctor Becker, ahora se viene en diciembre, la primera prueba será los aguinaldos, así que bueno, en este panorama, ¿qué se puede decir desde el punto de vista previsional? Sí, bueno, no es un viejo conocido, me tocó mucho debatir con él, en el 93 fue uno de quienes participó en el proceso de privatización de aquel momento, es un excelente técnico, sabe de qué se trata, obviamente no tuvimos pareceres absolutamente antagónicos, después sí, lo he tratado a través de todos estos años, primero en el Instituto Provincial de Córdoba, ahí hubo un fuerte conflicto, recordemos que era uno de los institutos que había preservado el 82% móvil, y ahí hubo una gran lucha de los jubilados cordobeses, provinciales refiero, porque bueno, hoy se le redujo, ese 82% está en el 73, 74% en una escala, obedecía en aquel momento esa reducción que se mantuvo en el tiempo a día de hoy, el incumplimiento, el financiamiento por parte de ANSES, del Estado Nacional, para con la remesa que adeudaba a Córdoba, ¿no es cierto? ¿En qué año fue eso, Eugenio? Y esto debe haber sido hace 5 años atrás, 5 o 6 años atrás. O sea que, ¿durante la administración de Macri fue? Previo a la administración de Macri. Ah, correcto, correcto. Previo a la administración de Macri, más entonces estamos hablando casi de 9 años. Claro, claro, por eso. Además la relación económico-financiera entre Córdoba y el kirchnerismo no fue la mejor nunca, entre Chiarete y Córdoba. No, y fue una, porque ahora vuelvo en el tiempo, y fue una de las razones, de las tantas que han tenido los cordobeses con el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? No, correcto. Y que justificó el cambio del voto en el 2015, y lo que había obtenido junto por el cambio, no era tal, era el PRO en ese momento, en Córdoba, ¿no? Eugenio, ¿qué es lo que se va a encontrar concretamente en Jordano cuando se siente ahí en Córdoba y en Aipú, en ANSES? La verdad que en un... El programa es el siguiente. Habla del gasto público. El general cuenta que el total del gasto es el 15, son 15 puntos del PBI. Que hay gasto que es no líquido, es el gasto consolidado de las provincias, que no se puede tocar. Y cuando vamos al reparto de esos puntos, la seguridad social son siete puntos del PBI. Fíjese la comparación cuando se habla de reducir, por ejemplo, planta de personal de empleados públicos. Ahí no hay una reducción que se pueda hacer de alto impacto, porque son dos puntos y medio. Es decir, no se pueden reducir los dos puntos y medio, porque directamente al nuevo presidente no le queda ni el granadero. se podrá reducir medio punto, un 0,80 a lo sumo. En obras públicas son otros dos puntos y medio. Tampoco se puede hacer una obra pública, una obra pública que sigue siendo indispensable, como le puedo decir. Y que decías, como puede ser un arreglo a calda, alcantarizado, que son de primerísima necesidad. Por lo cual, yo estoy realmente muy preocupado, porque aún con estos siete puntos, el estado del jubilado es paupérrimo, lo hemos hablado más de una vez. Estamos frente a una nueva devaluación que es realmente muy significativa en términos de lo que es la tasa de inflación. Y sobre todo, en canastas pequeñas, como la del jubilado, alimentos, medicamentos. Yo le hago una consulta, porque esto es clave, ¿no? Bueno, ¿podemos abrir un interrogante sobre la continuidad o no de la actual ley de ajuste? Mire, de movilidad, de ajuste por movilidad. Yo veo muy difícil eso por la composición del Parlamento. El nuevo Ejecutivo va a tener que negociar mucho cada una de sus presentaciones, de sus proyectos. Me parece que es difícil que se le reformule, por lo menos en corto tiempo. De mejoramiento, ni hablemos entonces, o sea, de recuperar lo perdido, de acuerdo a la filosofía que se ha expuesto por parte del gobierno entrante, es lo que veníamos diciendo. Más alicuó con inflación los ingresos, y esto en el debate de los candidatos no estuvo presente, la recuperación no estuvo presente, así que así quedarán las cosas. O sea que con suerte seguiremos con la cláusula de ajuste actual. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Se cortó la comunicación. A ver, bueno, me parece que se cortó la comunicación. No, el gran interrogante es ese, ¿no? Yo me enganchaba de alguna forma con lo que decía recién con Becker, que si había, de alguna manera, decía que la prueba de fuego, la primera gran prueba de fuego va a ser el pago de Aguinaldo en el sector público. El sector público abarca no solamente a los empleados públicos, sino también que abarca a los jubilados y pensionados. Y bueno, era Eugenio, de vuelta estamos en línea. Acá estamos. Bueno, entonces, digamos, de recuperar la pérdida licuada durante el gobierno de Alberto Fernández, olvidémonos, en todo caso habrá que esperar a ver qué dice la Corte. Sí, yo creo que, bueno, hay un problema muy concreto aún con la decisión de la Corte, es que se ha secado el sistema, ¿no? Es decir, recordemos que ahí se ha utilizado recursos del propio sistema para una cantidad de, sobre todo en los últimos tiempos... El Fondo de Sustentabilidad, para, vamos a hablarlo en castellano, para timbiar el Estado en el mercado de cambio. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, por eso me parece que hay una cuestión muy dinemática. Nosotros obviamente vamos a seguir requiriendo que las mínimas tengan como base, tanto para las mínimas en sí mismas como para el resto de toda la escala, que tengan como base la canasta del jubilado, ¿no? Es decir, estamos hablando de 160.000 pesos para el mes de diciembre, que, bueno, no se llega a cubrir un 30% de esa canasta. Eugenio, gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a seguir. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Gracias a usted, Manuel. No, por favor, ahí está el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino.